Lo que queremos es retomar este tipo de eventos para estar en contacto con todos nuestros clientes. Entonces queremos tener una comunicación más directa, más amena, de cara a cara. Con el objetivo de mantener cercanía con los médicos veterinarios especialistas en cerdos y abonar en su continua capacitación para responder a los retos del sector, en Sanfer Salud Animal organizaron la jornada técnica de diagnóstico, por la cual también se rindió homenaje al doctor Joaquín Luis Chapa. Entonces el día de hoy nos encontramos principalmente por esos dos motivos. Queremos conmemorar al doctor Chapa y dar pláticas para la actualización de los diferentes médicos que se encuentran en campo. Viendo todo lo que son las enfermedades, las lesiones, la parte de la vigilancia epidemiológica, a la parte de hacer un seguimiento para identificar los agentes patógenos que nos están afectando en la mucicultura. ¿Qué manejos tenemos que dar en granja? ¿Cómo podemos abordar una enfermedad? Entonces queremos abarcar desde que tenemos un resultado confirmatorio de alguna enfermedad y posteriormente qué hacer después. ¿Cómo vamos a manejar esas situaciones que se están presentando en la granja? Entonces lo que nosotros expusimos es que no hay receta única ni hay bala de plata para ninguna de las plantadas que tenemos. Algo que dejé muy claro y enfaticé mucho en ello es que no podemos seguir trabajando en la porcicultura con animales de mala calidad. Hembras mal seleccionadas, hembras enfermizas. Necesitamos más que el diagnóstico, la vigilancia para poder hacer el plan de trabajo para hacer el programa de medicina preventiva. ¿Qué hacemos previo a que llegue esta situación? ¿Qué es esto? Hacer un plan de trabajo por medio de una vigilancia activa y pasiva antes de que sucedan las cosas. El tema de hoy es la vigilancia que hoy en día es más importante que nunca para los prescriptores para controlar las enfermedades. Las enfermedades que ya existen en el país y también los que quizás ojalá que no vengan pero que puedan venir como autosa. La verdad es que tenemos que trabajar en la bioseguridad, tenemos que trabajar en la vigilancia, también en el desarrollo de pruebas mejores, más baratos, más eficaces, para que salga bien todo. Yo creo que tiene que ser un equipo entre los veterinarios, los productores y el gobierno. Uno solo no puede, pero entre el equipo sí se puede. Esta serie de charlas que abarcaron desde la identificación de lesiones y epidemiología, hasta control de virus y acciones después del diagnóstico, se suman a todos los servicios que Samper Salud Animal ofrece a la porcicultura. Tenemos en catálogo aproximadamente 22 pruebas para el sector porcino. En ella tenemos inclusive también dos pruebas que están en desarrollo, que es para brachispira y micoplasma. Actualmente tenemos la prueba de PIRS y circovirus porcino 2 y 3. También cabe mencionar que las pruebas que ofrecemos son pertinentes y se van ajustando a las necesidades de nuestros clientes. Nos ayuda a definir de manera certera el diagnóstico animal. Nos da muchísima información más que otras técnicas de diagnóstico. Y adicionalmente nos va a dar otra información que es muy importante, que es la epidemiología. Es un servicio que ofrecemos al público en general, a nuestros clientes. Y somos de los muy pocos laboratorios que ofrecen este servicio desde cero. Todo esto en su conjunto resulta en la consolidación del compromiso del Laboratorio Mexicano con la Sanidad Animal, compartiendo conocimientos e innovación, yendo más allá de ofrecer un portafolio de herramientas de salud, sino soluciones para toda la porcicultura. Es un campo que se está moviendo como la evolución, digamos. Un día tienes a un agente patógeno que crees conocer y el día de mañana cambia totalmente. Entonces es por eso que es vital mantenernos actualizados día a día para tener toda la información que nos permita controlar las enfermedades.